Porque sí, porque voy a grabar dos vídeos seguidos para desahogarme. Me voy a jugar a este. Que son partiditas rápidas, cucas y frenéticas. No consigo matar al Rey Rana. Así que... Todavía somos buenos Prina. No sé por qué ha pintado a CEA, ¿verdad? ¿Se ha apuntado? Me va a aparecer seguramente el que vuela en algún momento. Uy, perrón, qué raro. Normalmente solo aparece rápido el que vuela. Un golpecito más nada, no pasa nada. Ahí está. Y media edad. Qué milagro. Milagro hasta que van y te dan. Hostia, estos no parecen muy difíciles, ¿no? Hostia, pero me están destruyendo lo que va siendo los... O sea, me van destruyendo lo que va siendo... Destruyelo. Vale. He sufrido, ¿eh? Estoy con lo del juego de las ranas aquí todavía en el estómago. Y no sé si voy a rendir para estos. Vale, va a ser en el agua, ¿no? Esto. Vale, hay agua, sí. No sé cómo esquivo todo eso. Voy a ser sincero. Mi habilidad física, mental... ¿Es esto? No. Va a ser un barco, ¿verdad? Y estos son los submarinos. Un golpecito, no pasa nada. No pasa nada. Vale, ese golpe ya me ha jodido más. No, la rana... La rana... Mierda, la rana. Hablao. Hostia, pues la primera vez que le salgo... No pasa nada, gente. No pasa nada. Como son partiditas de varios segundos, de un minuto máximo... Este juego está bien. Este... Vaya, hombre. Este, no me acuerdo por cuánto lo vi, eh. Creo que por tres sobritos. Y está bastante bien. ¿No lo he matado? No sé si se... Me imagino que seguirán saliendo hasta que los maten, ¿no? Porque a veces no les doy, tío. Bueno, a veces también la mira se vuelve loca, eh. La mira se está volviendo loca con las ranas. La mira se vuelve muy loca con las ranas. Debo gastar más habilidades. O sea, este es difícil, eh. Este es difícil. Voy a gastar más habilidades. La ratita es bastante puñetera. Oye. ¿Y por qué no me estabas apuntando al que debías, amigo? Oye, mío. ¿Por qué me apuntas a donde quieres? O sea, ¿os dais cuenta que está apuntando a donde no quiero que des? Y casi pierdo las habilidades. De puta madre. Oye, que mal, que mal esta partida, eh. Pero mala ese mal. ¿Quién está hablando, tío? ¡Qué mala, eh! Pero malísima, eh. Malísima hasta decir basta, eh. Muy mala, eh. Demasiado otra, eh. No voy a meter. ¡Eh, eh! Espera, espera. ¿Desde cuándo las balas siguen? ¿Qué son? ¿Balas rastraciones? ¿Por qué me dejas de apuntar ese? Ya se acabó. ¿Qué estaba diciendo? Tampoco apuntaba, eh. Mi personaje. Ya se acabó. ¡Tadá! No te agarras de cuando hablan, tío. Oye, tío. ¿Qué me está pasando? Me está pasando algo grave a mí, eh. Estoy jugando... Estoy jugando de puta pena, eh. Además, la mira se está volviendo muy loca, eh. No voy a meter. Esta zona no es complicada. Simplemente dar bien a los enemigos. Y que... Para el lado que quería que fuera... No ha ido. Se está volviendo... Hay muchos personajes aquí. Se está volviendo loca la cámara. En esta zona. Vale. Por mí bien, eh. ¡Mierda! ¡No lo he visto! ¡Hostia! Ey, yo, yo, relájate. Relájate. Esta. Estás... Estás un poco raro, ¿vale? Relájate. Que te bajen los humos. Vale. No pasa nada. Que mueras. O sea, te ha puesto nervioso el juego de la rana. Y ya está. No pasa nada, oye. No pasa nada, colega. No pasa nada. La habilidad es que no se usa. Oye, qué pasa. Claro, también si lo ponen detrás de la pared... Eh... Como que yo le estoy poco. Poco o nada. Me juego. ¿Por qué no me dan vida ahora? ¿Me pican ahí? ¡Puta madre ahora! Igual es que no he FF aquí. Me parecía mierda lo que no cesa que... Bueno, mira. Mierda. ¡Ese! ¡Dios! Vale, 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 vale. Encima de nada, eh. Ojo. Encima de nada. Vale. Que toque una pantalla difícil... Tiene que tocar. No puede ser todo siempre fácil, ¿vale? Así que tiramos para adelante. Vale, estos no han tocado nunca. Vale. ¡Putas ranas! Los enemigos pequeños esos, tío, me recuerdan a un... A algo de Megaman, tío. De una serie. De la serie de Megaman. Bueno, ok. Si quiere dejar de meter... Era muy raro esquivar todo eso. Bastante raro esquivar todo eso. Vale. Sigue todavía que no cojo los reflejos de este juego grande. Ah, el que hace VB es la rana. Le daba a esquivar, eh. Ha sido más rápido el tío... Mala, mala. ¡Oye! No, 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 eh. Hasta ahí no, eh. Hasta ahí no, amigo. Yu, relájate, por favor. Que estás manqueando mucho. Me estás asustando. Ha salido la... ¿Qué me dices? Que al volver hace daño. A puta ese. Vale, me lo he cargado. Si es necesario que vaya despacio, voy despacio, eh. Me da... Me da exactamente... Voy despacio. Eso me da mala pena, eh. Bastante mala pena. Bueno, ¿qué? O sea, os estáis fijando que le estoy dando algo... A la mira y la mira me está... O sea, la mira se está volviendo bastante lodo últimamente ahora. Y no va broma, eh. Noto que la mira, no me está apuntando. O sea... Apunta donde quiere. Bueno, al enemigo que quiere. ¡Qué toqué! ¡Eh! Relájate. Entre el que dispara rápido y... ¿Qué me ha dado? Me gustaría saberlo. La puta esa está, amigo. Para que me dé una vida. ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno. Solo son tres. Vale, no pasa nada. Vale, no pasa nada, eh. Solo van reto. Van reto. Van reto. Fácil. 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 Jefe fácil. Fácil. Fácilito para toda la familia. Y una A, tío. O sea... Me frustro, pero me dan A. O sea, total. Me pregunto una curiosidad. Si... Te vas... Si juegas una pantalla y te quitas todo el tiempo que tienes ahí. Se acaba el juego. Es mi curiosidad. ¿Eso qué es? No me jodas que ahora hay gas. Pues... Es... Dificultad... A tope, eh. How with... Por ahora, esta no la estoy haciendo mal, eh. O sea... He tenido mala potra igual en algunas. Mira, un golpecito no pasa nada. No pasa nada. Eh, mierda, el gas. Soy gilipollas. Y ya había matado al jefe, ¿no? No, había matado al otro. Estoy diciendo. Para el enemigo. No pasa nada. Mira, casi lo hago la primera, chaval. No pasa absolutamente nada. En vez de usar... Todas las habilidades que me dan. En vez de hacer eso... Hombre, a ver. Si justo mi personaje se para ahí... Un poco... Un poco regalado ahí. O sea, eso. Cada vez que me dan una vida... La pierdo, macho. Venga, otra. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba para... Para no darle? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Porque destruí el contenedor! ¡Ja, ja! ¡Me comí lo huevo! ¿Este quién es? ¿Chamillion, no? Ah, Erden Saber. No, Lagarto. Sabía que mantenerlo vivo fue un error. Lo le dije. Pero creo que incluso los más nefariosos de humanos ocasionalmente muestran... Teníamos a Bivut, a Rosterdy... Este es Leverhead. El caminero, por supuesto. O sea, el copodero Leverhead. ¡Cierto! Ya sabes, ya he convertido dos de tus amigos en parte de los espacios, pero estoy muy contento de hacerlo un hat-trick. ¿Qué es un hat-trick? ¿Qué es un hat-trick? Un sueño de la venganza. ¿Y cómo es tu partner? ¿Lo visitaste cuando se murió a su muerte mientras se quedó en un hospital? Un pequeño caer. Vale. ¡Clarge tu boca! ¿Qué es lo que te ha hecho con el funeral debido a lo que has hecho para mí? Vas a pagar por todo lo que has hecho. O sea, esto es una venganza, ¿no? Estaría miedo si no estuvieras tan patéticas. Pero tú eres sorprendente, pero tú, un excepcional oficial de la ley, dando prioridad a tu vendedora personal sobre salvar las vidas de tus compañeros ciudadanos. ¿No planas de ir a la Plaza de la Tominaca? Espérame la lección mal de la idea, Rocket Lizard. Quiero decir, literalmente, eso es lo que eres. Un lizard robótico con un rocete. ¿Y yo supongo que aprender la moralidad de ti? Voy a parar al maldito que ha tomado la plaza de Tomanaga. No te preocupes. ¿Voy a después de ti? Bueno, aparte de que realmente, realmente quiera, me dejó descubrir lo que estás escondiendo aquí. Porque soy una mujer empoderada y poderosa, ¿verdad? Oh, tan impresionante, tan muy inteligente. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Usa la brutalidad policial, como lo hiciste con mi viejo amigo. Si te preocupes por las películas increíbles, no te ayudará. Y tú eres una cosa. No soy una vengadora. ¿Te imaginas? Ahora dices, soy una vengadora. No, vamos a librarnos. Vaya. Tengo que tener cuidado con las mierdas de compañeros que está teniendo. Hostia, ¿no me he muerto? Demasiado, demasiado lo he aguantado, ¿eh? Bueno, bueno, demasiado. Voy a matar a uno. Ah, mi edad es de ahí. Mierda. Tío, que no consigo evitar todos los golpes. Mierda, mierda. ¡Oh! Mierda, no. Mierda, pensaba que tenía vida de sobra. O sea, que tenía un puto de vida más. El problema es que... Claro, vale, vale. Si se queda ahí atrás y lanza los misiles, pues... Le va a dar su puta madre. Literalmente. No, a ver, a ver. Eh... Quiero que se mueva hacia delante, tío. Es que atrás no le puedo dar. O sea, si se queda ahí no hago nada. A ver si aguanto así un poco hasta que vengan los grandes. Ahora pongo esto. Casi, casi es estratégico esto, ¿eh? Más que estratégico a la hora de disparar. Eh... ¿Por qué no ha salido el... ¿Por qué no ha salido un enano? Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si dejas de apuntar a ese. ¡Le he matado! Perfecto. Ningún problema ha sido todo esto. ¿Qué es el siguiente? Eso parece un camaleón, ¿no? Vale. Pues... Lo vamos a dejar aquí. Este va a durar un poco más, porque... Me he pasado como casi dos horas intentando jugar al juego de la rana para ver si me lo podía pasar y subir un vídeo completo, pero va a ser que no. No he podido, pues nada. Y ahora... Los nervios de las manos... Son de mantequilla. Como os voy a decir. Mis felices, linas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y gracias por la paciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!